¿Qué haces? Estoy buscando el teléfono a un abogado, un tipo con el que salí, para consultarlo. ¿Podemos mezclar tus historias amorosas con todo esto? ¿Pero qué querés que haga? ¿A quién vamos a consultar? ¿Vos tenés a alguien? No, yo no, pero Fernando... Ah, no. No, Fernando no se lo voy a consultar más. ¿Vos te das cuenta que ni el loco de Scarpelli te hace olvidar de Fernando? Chicas. ¿Qué pasa? Hay unos tipos en el libre. ¿Pero no te dije que no le abrazan antes? ¡No, esperá, esperá! Son de una florería. ¿Y qué quieren? ¿Y qué van a querer? Están trayendo flores. ¿Para quién? Para vos, tomá. Miren esto. ¿Será otra vez Scarpelli? Sí. Te amo y te necesito más que nunca. Fernando. ¡Mmm! 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 Te entiendas, ¿no? Sí. Estuvo re bien, Fernando. Mirá que yo al principio cuando me enteré de lo que había hecho le tenía mucha bronca, pero esto... a vos no te gustó mucho, ¿no? ¿Sabés qué, Ro? Yo a Fernando lo voy a extrañar mucho. porque, para mí, él era como, como un papá. Yo hablaba mucho con él. Y además, me encantaba la idea de vivir todos juntos. Pero bueno, si vos no lo querés más, está todo bien. No estoy para nadie. Ya te dije que no. ¿Sabés una cosa? Antes de conocerte, mi mundo eran mis hermanos, nada más. Yo los crié y los cuidé como si fuera una mamá. Y no tenía demasiado tiempo para pensar en mí. Después llegaste vos y creo que la relación funcionó porque no me hiciste elegir entre ellos o vos. Vos los aceptaste a ellos y ellos te aceptaron a vos. Y de golpe me vi... adentro de algo que yo siempre había soñado. Algo muy parecido a una familia completa. A mí me encantaría... volver a confiar en vos y pensar que... que no pasó nada y que está todo bien. Que no pasó nada. Vos sabés mejor que nadie lo que significa perder lo que uno ama. Rocío. Yo te amo. Te amo. Así que ese tipo le mandó un asistente social. Pero sí, habló con los chicos, con los vecinos. No sabés qué lío que armó. No, me dio una bronca y una impotencia. Escarpeli. Maldigo el día que se metió en mi vida ese tipo. Pero qué cosa más ridícula. No puede pasar absolutamente nada. Vos dejá que yo consulte con mi abogado. Que él averigüe. Él se va a hacer cargo de todo y va a saber cómo ese tipo no molesta más. ¿De verdad vas a hablar con tu abogado? Vos dejálo en mis manos. Lo único que te pido es que si te vuelve a molestar, que me avises. A mí me preocupa que ese tipo se está metiendo en cosas muy, muy... ¿Todavía quieres ser la madrina? No. No. ¿Cómo te voy a querer ser la madrina? ¡Qué alegría! ¡Abril! ¡Qué suerte! Va a haber una fiesta esta noche. Fernando y yo nos amigamos. Bueno, este brindis es por todo lo bueno que vamos a vivir. Por Victoria, que va a hacerse cargo del local. ¡Bravo! Por Rocío, que va a ser mi mujer. ¡Bravo! Y por todo lo bueno que vamos a vivir en la casa que mañana vamos a escriturar. ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero! ¡Oh, espera! ¡Se te va a caer una brindita! ¿Hola? César, ¿cómo estás? ¡Mirá por ahí! Sí, bien, bien, todo muy bien. Mi abogado. Sí, sí. No, te llamé, pero no es un tema para mí. No, te explico, César. Resulta que hay un tipo que parece que está, no sé, medio loco. Le hizo una denuncia a mi novia y a mi cuñada por maltrato hacia los chicos, sus hermanitos. Ajá. No, realmente no lo sé, espera un segundo. ¿Cómo se llama el tipo este? Scarpelli. 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 Buena noche, ¿no? Sí, hasta que hablaron de Scarpelli. ¡Ay, olvidate de Scarpelli! Fernando se va a ocupar de él. Ro, yo te vi tan feliz hoy que en realidad no quise preocuparte, pero... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mirá. ¿Qué es esto? Estaba al lado del sillón. ¿Pero qué hace una foto de Scarpelli en nuestra casa? Es fácil, la tuvo que dejar el día que trajo mi agenda. Ay, ¿para qué la va a dejar? ¿No te das cuenta, Rocío? No, no me doy cuenta. ¿Qué pasa? Nos está haciendo un trabajo. ¿Un trabajo? ¡Rocío, una brujería! Ay, por favor, Victoria. Yo en esas cosas no creo. Mirá, que vos no creas en esas cosas no quiere decir que esas cosas no existan. Pensá solamente un poquito. ¿Cuándo empezaste a tener problemas con Fernando vos? ¿Cuándo ese tarado te patió las alianzas, o no? A mí me hizo perder un laburo. Ahora se mete con los chicos. ¿No te das cuenta que es un enfermo? Algo hay que hacer. Bueno, mirá, por favor, vos no hagas nada porque el abogado de Fernando nos va a decir qué hacer con este hombre. Está bien, pero yo de brazos cruzados no me quedo. Bueno, vos quedate de brazos cruzados. Basta, por favor, sácamelo. Sácamelo. No me gusta, no me gusta. Basta. No, no, no. 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 Abrí. No, no. Mi amor, ¿qué pasa? No soy yo. No soy yo. Abrí. Por favor, soy yo, mi amor. Mi amor. Shh. No sé yo. Júrame que nadie nos va a separar. No, mi amor, nunca. ¿Por qué? Esa mujer. ¿Qué mujer? El asistente social. Soñé que me venía a buscar y que me llevaba y que no te veía nunca más. No. Shh. Tranquila. Yo te prometo que nadie nos va a separar nunca. No. Escarpeli. Usted y yo tenemos que hablar. Yo lo único que le pido es que no haga escándalos en mi local, ¿estamos? Yo no quiero hacer ningún escándalo. Yo no sé qué es lo que le pasa a usted con nosotras. Pero lo que le haga a mi hermana o a mí, la verdad es que me tiene sin cuidado. Porque somos grandes y nos podemos defender. Pero se equivocó, Escarpeli. A ver, ¿con qué? Se metió con mi hermanita. Yo lo único que quiero es ayudar a esa nena, nada más. ¿Pero usted qué cree? ¿Que yo le pego? ¿Qué le pasa? Antes de hacerlo me corto una mano. A mí no me lo diga. Dígaselo a un juez esto. Mire una cosa, Escarpeli. Mi hermana acaba de tener una pesadilla como no tiene desde la muerte de mis padres. Usted no tiene ni idea cuánto le costó a ella superar el shock de la muerte de mamá y papá. Fueron años de tratamiento. Muchas noches que yo me pasé sin dormir al lado de ella, al lado de su camita, teniéndole la mano para que ella no se sintiera sola. Y ahora, con todo esto de su denuncia, ¿sabe qué, Escarpeli? Volvió a revivir todo. Yo no quiero escucharlo más. Lo único que le digo es que yo defiendo a mis hermanos como una leona que cuida a sus cachorros. Y si usted le llega a hacer algo a alguno de mis hermanos, yo los voy a defender como una leona con uñas y dientes. No me pruebes, Escarpeli. Che, la loca, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te digo? Contame. ¿Qué pasó? ¿Sabés quién tiene la culpa de todo lo que acabo de vivir? Vos. ¿Yo? ¿Por qué yo? Por supuesto que sí. Pues si vos le hubieras devuelto la agenda cuando te la vinieron a buscar, no hubiera vivido todo lo que acabo de vivir. Para un poquito, para un poquito. Que el que hizo la denuncia fuiste vos porque le pegaba a la hermanita, ¿eh? Yo no quiero hablar más del tema. Bueno, yo tampoco. Bueno, anda, anda, anda. Sí, 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 voy. Sí, sí.